No me dejes solo Con mis amistades Si no yo me voy Con mis amistades Contigo mi vida yo quiero gozar Contigo mi vida yo quiero gozar Estas navidades que van a llegar Estas navidades que van a llegar No me dejes solo Estas navidades No me dejes solo Estas navidades Si no yo me voy Con mis amistades Si no yo me voy Con mis amistades Quiero estar contigo en la noche buena Quiero estar contigo en la noche buena Para darte besos Mi querida nena Para darte besos Mi querida nena No me dejes solo Estas navidades No me dejes solo Estas navidades Si no yo me voy Con mis amistades Si no yo me voy Con mis amistades Si me dejes solo No responderé Si me dejes solo No responderé Me voy de parranda Y no regresaré Me voy de parranda Y no regresaré Yo soy gigante Si no yo me voy La noche buena Y no regresaré En la noche buena Y no regresaré No нужен Eso es Es de mi amor Mi esperенное Dos Pero Me voy Lo Yo me deje solo, estas navidades Yo me deje solo, estas navidades Si no, yo me voy, por mis amistades Si no, yo me voy, por mis amistades Cuando ven las doce, que el año se va Cuando ven las doce, que el año se va Quiero estar contigo para celebrar Quiero estar contigo para celebrar No me deje solo, estas navidades No me deje solo, estas navidades Si no, yo me voy Con mis amistades Si no, yo me voy Con mis amistades Besos y caricias yo te quiero dar Besos y caricias yo te quiero dar En los días de reyes que están al llegar En los días de reyes que están al llegar No me deje solo, estas navidades No me deje solo, estas navidades Si no, yo me deje solo, estas navidades Si no, yo me voy Con mis amistades Si no, yo me voy Con mis amistades Y a todos deseo mucho amor y paz A todos deseo mucho amor y paz Yo me voy Que no, yo me voy Con mis amistades Me voy Con mis amistades Si no, yo me voy Con mis amistades Y a todos deseo mucho amor y paz Yo me veo Con mis amistades Gracias por ver el video.